Desde aquella noche tan encantada Vivo soñando ya en un cuento de hadas Pienso distinta ya como pensaba No soy la misma, estoy tan cambiada Se me nota el vuelo que estoy enamorada Lo quiero, lo quiero y me he enamorado Lo quiero, lo quiero y me he enamorado Lo quiero, lo quiero y me he enamorado Y en mi besamiento lo tengo grabado Me he enamorado de sus ojitos tan canatero Me he enamorado con su carita de niño bueno Y a mí me ha enamorado con su sonrisa de tercio pelo Con un bolero que me ha cantao Me he enamorado de sus ojitos tan canatero Me he enamorado de sus ojitos tan canatero Me he enamorado de sus ojitos tan canatero Y a mí me ha enamorado con su sonrisa de tercio pelo Con un bolero que me ha cantao Me he enamorado Pierde y se dan vuestras Y entre mi aroma La calidez de su alma Y era blanca paloma Tus labios acorazonados Mi boca la derretía Me dieron la cara del día Por intercambiar un beso De tu boquita a la mía Dame tu querer y te daré lo mío Anda y no me lo niegues Tú seas saborío Porque me duele, me duele, me duele, me duele Me duele La boquita de decirte Y dan lo mío Si tú me quieres Lo quiero, lo quiero Y me he enamorado Lo quiero, lo quiero Y me he enamorado Lo quiero, lo quiero Y me he enamorado De mi pensamiento No te he nunca más Me he enamorado De sus ojitos tan canatero Me he enamorado Con su carita de niño bueno Y a mí me ha enamorado Con su sonrisa de tercio pelo Con un bolero Con un bolero Que me ha cantao Me he enamorado De sus ojitos tan canatero Me he enamorado De su carita de niño bueno Y a mí me he enamorado Con su sonrisa de tercio pelo Con un bolero Que me ha cantao Me he enamorado No encontraré Aun volviendo cielo y tierra Ya nadie como él, por él doy la vida entera, de otro no me enamoraré No encontraré, aún moviendo cielo y tierra, ya nadie como él Por él doy la vida entera, de otro no me enamoraré No encontraré, aún moviendo cielo y tierra, de otro no me enamoraré Me enamoraré, no encontraré, a moviendo cielo y tierra, ya nadie como él, por él doy la vida entera, de otro no me enamoraré.